Portamiento Chafia 125 El pantalón de la H&M 20 pavos Los cachetines son 10 pavos Y las South Bits 150 Ahí había el paquetito que estaba esperando el día de hoy Vamos a ver, vamos a ver Hola buenas Hola, soy Wellington Q, es el repartidor Aquí estamos con mi primo Luca Tú sabes, aquí repartiendo un paquetito Clásico, de preference web Tú sabes, la caja, full de cordones Toma usted su paquete Muchísimas gracias, ¿tengo que firmar o algo? Nada más. Ok, perfecto, pues Gracias, hasta luego Ya tú sabes, tu manguito Tenemos tabacanería Full de caja. Antes de empezar con el vídeo Me gustaría que dejases un buen like Y te suscribieras al canal Ya que esta ocasión merece la pena Así que no sé que estás haciendo que no te suscribes No lo sé, o sea ¿Qué te cuesta darle un botón y otro? No te cuesta nada Bueno, que me enrollo Voy a sortear junto a preference web Unas Yeezy Así que si quieres saber cómo se participa Quédate hasta el final del vídeo que explico los requisitos Y lo que tenéis que hacer Así que, dentro vídeo Y bueno, chicos Aquí tenemos un paquetito de preference web La verdad Llevaba esto esperando, bueno, poco tiempo Porque como tardan 24 horas en que te lleguen los paquetes Pues, me ha llegado rápido La verdad Al haberlo enviado el viernes Me ha llegado hoy lunes Y son unas zapatillas Ahora veréis cuáles son Ya que Es un par que llevaba esperando bastante tiempo Ya que Me hacía ilusión que saliese Así que si muchos ya sabéis Último lanzamiento que ha salido Que tenga pues reventa Pues ya más o menos sabéis cuál es Joder, yo con las cajas No soy amigo Vamos a ver Vale, perfecto Tenemos tijeritas No tenemos cúter Así que Vamos con las tijeras Bueno, bueno, bueno Envoltorio En plástico Como veis de burbujas ¿Por qué viene una caja negra? Pues no sé Mira, tenemos aquí una hoja Tenemos papel Es que al abrirlo al revés Me viene al revés todo Por lo cual esto tendría que ir delante Coño Si quieres acércate Vamos a leerlo Hola video Desde el equipo de Preference queremos agradecerte La confianza y predisposición Que has tenido desde el principio Para llevar a cabo esta colaboración Sabemos que habíamos acordado mandarte Las 6 más 90 Por Off-White Desert Ore Que se lanzaron hace poco Pero hemos decidido cambiar los planes Esperemos que no te sienta mal este cambio Nos da la sensación de que lo vas a disfrutar más Un saludo Preference Store Estoy nerviosillo Y no me veis Porque el corazón está por dentro Pero está así Está así porque creo que sé Qué zapatillas son Estoy muy nervioso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Como sean de verdad Por favor que no sea un troleo Por favor que no sea un troleo Como veis caja de Nike Vamos a quitar esto por aquí Por favor que no sea un troleo Por favor Yo solo deseo Que esta zapatilla me No puede ser No puede ser No puede ser Ay no puede ser No puede ser Creo que sé cuál es Creo que sé cuál es Creo que sé cuál es Creo que es la Jordan 1 UNC La de Off-White La azulita Que es la zapatilla que llevo deseando desde que salió Pero no me compré Estoy rojo porque estoy No puedo, no puedo, no puedo abrirla Como sea esta Te juro que Que no, que, que, que Que les como Todo su botón ¿Vale chavales? Hostia ya la he abierto un poco No quería abrirla Quiero primero quitar el plastiquito No me lo puedo creer Poquito a poco Poquito a poco Chavales Estoy nervioso No me lo creo Que hijos de puta No me lo creo Que hijos de la grandísima madre bendita que tiene No me lo creo No me lo creo Las Jordan UNC Por Off-White Estoy, estoy, estoy sin palabras Estoy, estoy sin palabras Estoy, estoy sin palabras Ya las tengo Ya las tengo Ya las tengo Que, que no puedo hablar Que las tengo ya coño Me cago en la puta Por fin me cago en todo De verdad Cuanto tiempo llevaba yo deseando este par De verdad que me Ay dios que guapas están en persona Tenemos la brida Por aquí Tenemos del 85 Tenemos, como veis Es totalmente nueva Aquí tenemos el tag No me lo creo No me lo creo No me lo creo Por favor Tenemos los dos pares Que guapas están tío No me lo creo Si es que están guapísimas Escuchadme preferencias Habéis sacado el nardo Gordo no Lo siguiente Os quiero Es que no me lo creo Pues nada Aquí la tenemos Y bueno chavales Como veis Estamos en otro día Diferente Han pasado dos días Desde que esta preciosidad Ha llegado a mi casa La verdad Que es que muchísimas gracias Preferences Web En serio No me lo esperaba para nada Como veis Es una zapatilla Increíble Me encanta Tenemos ahí La brida Es que es una zapatilla Que nunca Imaginé Que llegase a tenerla En mis manos Pero principalmente Que fuese mía Porque en mis manos Ya la he tenido Como veis es increíble Es brutal Es brutal Y cada día Me gustaba más No todo el mundo Sabía que esta zapatilla La quería La he dicho En algún que otro vídeo También lo he dicho En un directo En Instagram Y seguramente Se hayan fijado en ello Para llegar A darme esta zapatilla Muchísimas gracias Y como quería Subiros un outfit Ya de ya Con esta zapatilla Pues no tenía nada De esta tonalidad azul Por lo cual Me metí en ASOS Y aproveché Para comprarme algunas cosillas Y justamente hoy Me ha llegado el paquete de ASOS Porque ya que estaba Aproveché Ya que me iba a gastar 10 euros de envío De más Para que me llegase Al día siguiente Pues me compré Una chaquetilla Una camiseta azul Creo que es del mismo color Que este O más claro He intentado buscar el mismo Encima el fit estaba muy guapo Y eran 7 pavos de camiseta Así que muy bien Y luego un pantaloncito Así que vamos a abrirlo Es un vaquero De color negro Y tiene pues como veis Los hilos de color blanco Y la verdad Es un vaquero regular Abajo Que te lo puedes O doblar O te lo puedes dejar así Anchote Ahora vamos a por la camiseta Que es lo siguiente Que tenemos aquí Creo que es de la misma tonalidad O casi prácticamente igual Si es casi igual Por lo cual Es una camiseta básica Así Oversight Nada por delante Nada por detrás Casi es el mismo color No llega a ser el mismo Pero casi es el mismo Y bueno Y al cabo es tener una prenda de color azul Luego igualmente tendréis unos outfits Con estas cosillas Para ver como me quedan Y vamos a lo gordo Vamos al chaquetón Estaba rebajado Valía creo que 70 euros Y estaba rebajada a 30 Por lo cual dije Me lo voy a comprar Ya que quería un nuevo abrigo Le voy a poner de pie Que si no se va a hacer un poquito imposible Por dentro es totalmente negro Aquí tenemos esto de color naranja Que pega bastante con esto Incluso con la sudadera que llevo puesta Y como veis pues es un abrigo bastante Bastante largo Y tenemos aquí un detalle también Como unas cuerdecitas Mirad que guapo está el chaquetoncito este Naranja, naranja y naranja Hoy voy a ser el butanero del barrio Yo les voy a enseñar unas tomitas De como queda esto porque... Si me lo vais a preguntar por los comentarios Pues prefiero resolverlo en el video Preference Web es una web española Que envía a todo el mundo Y tiene precios competitivos Tanto como que tienen el precio Mucho más bajo que en otras webs de reventa Como enseñe en el video anterior Tiene mejores precios que Presented by Click, StockX Y lo mejor de todo es que envía en 24 horas en España 48 horas en el resto de Europa Y de 3 a 4 días en el resto del mundo Como veis en el tema de Streetwear Tienen casi todo agotado Pero lo bueno es que se acerca la nueva Season De Supreme y de Palace Y lo que suelen tener ellos es esto Así que vais a tener muchísimo stock De todo lo nuevo que va a salir de Supreme, Palace y demás Tienen pre-orders Lo que significa que podéis comprar un par Antes de su salida A X precios que ellos establezcan Y asegurarte ese par o esa prenda Y los pre-orders lo anuncian por Instagram Si hay algún producto que queréis Y no lo tienen en la web Es muy fácil Os metéis a contacto Y ponéis aquí lo que estáis buscando Ellos os van a decir un precio Y si llegáis a un acuerdo Te lo enviarán de 7 a 10 días También compran artículos Aquí como podéis ver Compran artículos por Instagram O lo podéis vender directamente desde aquí Escribiendo vuestro nombre, vuestro email, vuestro número de teléfono Y tenéis que especificar aquí muy bien estos siguientes datos Qué estás vendiendo Cuántas cantidades estás vendiendo La talla y el precio al cual lo quieres vender Y obviamente tienen que ser artículos completamente nuevos Espero que os hayan resuelto las dudas Y obviamente abajo en la descripción tendréis tanto Instagram como la web Y procedo a explicar cómo participar en el sorteo de las Yeezy Ya que habéis llegado hasta esta parte del vídeo Los valientes Pues os voy a explicar cómo participar en el sorteo de las Yeezy Unas Yeezy 350 static como estas O unas Yeezy 500 salt como estas Entre las tallas 7 a 10 Lo siento por no poder tener todas las tallas No se puede Pero bueno al final cabe Es un sorteo de unas Yeezy gratis Que si es tu talla perfecto Y si no pues ya haces con ellas lo que quieras Como si quieres plantar un truño en ellas y colgarlas Los requisitos son muy fáciles Dar like a este vídeo Estar suscrito Y abajo en la descripción tendréis el link de una foto Que en esa foto te pondrá los siguientes requisitos Serán muy sencillos Te lo pongo en la foto Que es seguirme a mí en Instagram Seguir a Preferences Web Dar like a la foto Y mencionar en los comentarios a 3 amigos tuyos Esto te lo pondré en Instagram Por lo cual ahí os lo dejo más claro El sorteo durará 15 días Y lo daremos en el Instagram de Preferences Web Así que chicos yo me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete si no estás Espero que te haya gustado este vídeo Y yo mira Voy a disfrutar de este par Toma ya Toma ya Me he metido una hostia Dios me reventó Voy a disfrutar de este par como un niño Y todavía no la has estrenado Por lo cual No se cuando las estrenaré Pero bueno Sería una ocasión especial Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau